Y el Oaxi es un hombre arraigado en el Distrito Federal, un hombre que se da tiempo de disfrutar los platillos de la región, pero siempre con un grito de guerra, siempre con un grito de alardes, arriba los chilangos, este es juventud y experiencia a la vez, un suicida, el mosco de la merced. Y este hombre también es de por estas regiones, es un distinguido guaguá, tiene una capacidad impresionante del meridito barrio de San Miguelito, aquí está un hombre que se labra un futuro más que promisorio en los cuadriláteros, él es joven, pero ya con experiencia dilatada, a él es muy difícil ganarle, a la escena se presenta, ¡el perro Silva! Las abuelas se vuelven locas, eso es todo, este es el luchador que se va a consagrar como la revelación del 96, un hombre que vive en su tiempo y que está más tocado que las mañanitas, pero hay que verlo en el cuadrilátero, hay que verlo accionar para saber que se trata de un gran luchador, un mexicano triunfador en el Japón, ¡Super Crazy! Vamos a aplaudir, eso, los ritmos hacen palpitar el corazón. Aquí viene, venga. Sobra decir que es un luchador que mueve el esqueleto sabrosón y que además combina la plasticidad. Aquí está el bailador número uno, ¡el salsero! El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar. ¡Ey! ł de los ritmos que dan alegría, del contagiante sabor de la juventud, ¡Supercalor! ¡Sí, señor! ¡Vamos a recibir a un ganador, oriundo de Comalcalco, Tabasco! ¡Hombre, que garantiza espectáculo! ¡Hombre, que han impuesto moda en la combinación de lucha y baile! ¡A la escena tenemos al ganador, Winner! ¡Sí, señoras y señores! ¡Lucharán a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo! ¡Presentamos en la esquina ruda a un hombre oriundo de un barrio más que populoso! ¡Con su grito de arriba a los chilangos, aparece el famosísimo Mosco de la Merced! Es de por estos rumbos del Bajío, un luchador que es potencia plena, un perro que ladra de frente, ¡Perro Silva! Como capitán de su equipo, el triunfador del Japón, ¡a la escena tenemos a Super Crazy! En la esquina técnica, un hombre oriundo de República Dominicana, pero ciudadano del mundo, bailador de ritmos candentes, ¡El Salsero! Nació con un personaje muy popular, se identifica como el ejemplo de la juventud, un luchador en toda la extensión de la palabra, ¡Super Caló! Como capitán del bando técnico, un ganador, un hombre que en Comalcalco Tabasco está haciendo historia, ahora es maestro, ¡es Guinness! Como referís, tenemos en la escena, aún con sentido de Aguascalientes, ¡Dani Rey! Y la justicia, ¡Pepe, Pepe, Tropicasas! Este es Pepe, Pepe, Tropicasa, una batalla interesante donde aparece el perro Silva, este luchador que tiene ansia, ansias de novillero, se le dio la oportunidad, y ahí va poco a poco, haciendo el gasto. Viene acompañado de Mosco de la Mercedes y de Super Crazy, en el bando técnico, Winner, Super Caló y Salsero, Salsero también nos vemos con más fuerza, Jesús Uñiga. Exactamente, Andrés Maroñas, amables amigos, un placer enorme en saludarles. Este es Winners, el de Comalcalco Tabasco, que por cierto, ahí en su gimnasio, ofrece cursos de lucha olímpica, en el afán de crear una nueva selección que represente a este estado de Tabasco, y lo que es mejor, el costo de estos cursos es totalmente gratuito. Los requisitos son, nada más, querer ser buen luchador. Hablando de buen luchador, este jovencito que aunque nació en Guadalajara, Jalisco, ama la ciudad de México, porque los requisitos, ¿cuáles son? Querer ser buen luchador. Y 10 mil dólares. No, no, perdóname, pero no, te equivocas. Excelente la labor, no solamente como luchador, sino ahora como empresario de este Winners, que tiene todo un enorme futuro, querido compadre. ¿Eso dices? No, eso es. Ah, bueno, también. Es tu verdad. Es absoluta. No vamos a empezar mal el domingo después de entrarle a la guagua. Mira nada más, este es súper calor. Y el referee es de allá, de Aguascalientes, y pone a bailar a las guapas. El referee es de Aguascalientes, es Danny Ray, pero se dice que tiene un hijo en esa. Oye, sí. En esa panza, porque está bravo, en serio. No te lleves, Arturo. Ya no, ya no, ya no, ya, ya, no se le hizo precisamente lavando ropita. Bueno, pues vamos a ver, súper crazy, este loco sano, un loco rudo, torre pronto, lo que llaman triunfador de Japón. Es de los hombres que han ido a por ser fuerte, a los del imperio del sol naciente, perro, silba y él. ¿Cuántos años estuvieron juntos? Es como la de cuatro. No, 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 no. Y es bueno, ¿no? Sí, súper crazy es de los elementos que provienen del grupo revolución de Marjuán Antonio Moreno. Por lo pronto tenemos acá lo que puso en predicamento ambos luchadores y ejecuta sus pasos. ¡Se enreda! ¡Se enreda el bosco de la merced para que ya acabe de sufrir! Le ponen las cuerdas y azota. Está chato como Pepe Méndez. Así tenemos el regreso. Miren nada más cómo se va. Pues ni tenía vela en el entierro y salió lastimado. Regresa súper crazy. Ahora lo hace con salsero. El dominicano, ya arraigado en México desde hace como 14 días. Aquí por lo pronto, vamos a ver. En ocasiones ejecutan saltos o hacen piruetas que no le salen, pero cuando intentan uno piensa... Sí, 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 sí. Sí, sí, por eso es lo que te digo. A veces piensan hacer una evolución y dicen voy sobre esta porque ellos tienen que pensar rapidísimo y mira nada más qué bien le sale al salsero. Y no le sale, pero tienes que componer en el acto. ¡Nadie se duerme! ¡Todo el mundo está emocionado! Sí, sí, todo el mundo está disfrutando ya esta batalla en Aguascalientes. Un público bonito, un público conocedor. Aquí está el momento para el perro Silva y también para Winners. Dos hombres que poco a poco han alcanzado el estrellato. ¿Y por qué? Porque los han llevado así también, suavecito, muy suavecito. Aquí están buenas acciones. Ha empezado bien esta batalla. A ras de lona, como mandan los cánones. Ahora está patada con giro. La espectacularidad de Super Crazy, que también está recibiendo la oportunidad y no la va a dejar pasar, Jesús. Exactamente, Andrés, aquí observamos al Súper Salsero. En el regreso cayendo con todo su peso. En la unión de las cuerdas recibe casi el tope. Muy cerca de ellas, por lo menos, Super Caló hace el relevo. Hay problemas para Super Crazy. El Mosco de la Merced intentaba hacer algo por su bando. Creo que va a ser muy difícil para él. Dani Rey observando muy de cerca. Aquí viene el Super Bailador. El que siempre está atento. Bueno, y qué tijeras la acomodan. Qué bárbaro, qué impresionante. Bien Caló, muy, muy bien. Perro Silva, aquí puede azotar a Winner con desnucadora. Le voltean. Le voltean y le ponen rana para toque de espaldas. Fuera. El Mosco. Fuera el Perro Silva. Ganan los luchadores técnicos. Primera caída. Bueno, pues, se vieron espectaculares para la conclusión de la primera caída. Ay, sí, man. Ay, ya, pipí. Ya sabía, ya sabía que lo ibas a decir. Ay, ay, ay. Qué divertido. ¿Y tú que no vas a bailar? En eso. Ahorita salgo. ¿Qué vas a bailar conmigo? ¿Qué vamos mañana? Cuando cualquier cerveza fría no resuelve... Ay, ayúdame. ¿Qué tal la etiqueta negra? Y platicamos. Estaba el sabor refrescante de la cerveza filtrada en frío. Miller Genman Draft de Etiqueta Negra. La más fría. Rumores son rumores. La verdad siempre vive. La verdad es que con el programa AT&T 2 Rewards siempre obtiene más beneficios. Siempre lo mejor. Y hay beneficios para todos. Si usted es un cliente internacional de AT&T 2 Rewards, al llamar por larga distancia con AT&T puede obtener dinero. Llamadas gratis. Millas gratis por avión y el de Latin Pass. Y reconoces por las de Disney. Y todo el que tiene el programa AT&T 2 Rewards. Cuenta con la tarjeta que le da descuentos al instante en tiendas, catálogos, restaurantes, diversión, vacaciones y mucho más. Si todavía no tiene el programa AT&T 2 Rewards, mire todo lo que se está perdiendo. Suscríbase gratis llamando al 1-800-445-1427. No se deje hacer cuentecitos de hadas. Venga para AT&T que cumple lo que promete. AT&T, su decisión verdadera. Que de todas las tradiciones, nuestro idioma español es la que más nos une. La Fundación Solidaridad Mexicano-Americana, junto con prestigiados lingüistas, presentan De Acá, De Este Lado, el curso de español más avanzado. Para que usted o sus hijos puedan perfeccionar su español y así lograr las mejores oportunidades. Las que solo tienen los que hablan dos idiomas. El curso consiste de una telenovela en cuatro videocassettes y dos libros de ejercicios. Ordenelo ahora al 1-800-557-1331. Bueno, pues nos vamos a la segunda caída. Ahí está la jarocha de Octagon. Ya la patentó. Ahora todo el mundo quiere aplicarla al contrario. Super Casey se aloca un poco y castiga a su compañero. Problemas para Winners. ¿Qué tiene para ambos? Para Perro Silva, para Super Casey. Al juego de las cuerdas. Espectacular el lance, movimiento, gira y engancha. Excelente, la verdad. De un grado de dificultad enorme porque con las cuerdas, caray, hay que ser buen equilibrista. Y reguilente quebradora sobre Perro Silva. No quiere ser menos con Super Casey este luchadorazo. Ese era el lujo de bailar. Así, Winners recibe la calidez del público hidrocálido. Por lo pronto, ahí dice triple manía. Cuatro en Ciudad Madero. Ya nos da el próximo 15 de julio. Julio, Julio. No, ¿quién quiere saber lo que pasó en Caborca? Que ni me lo pregunten a mi amigo. No, nadie, nadie. Oye, ya han llamado varios aficionados, aficionadas. Yo no sé. Bueno, muy cerca estuvieron. Se la vamos a poner más sencillita. A ver. ¿Sí? ¿Cómo se llama la mascota, el perrito, vamos, de la abuelita de Tropicasas, la abuelita materna? Y que nos diga también, por favor, su teléfono. Bueno, que se llama sencillo, ¿eh? La miscelánea de la esquina. Bueno, bueno. Bueno, ahora resulta que Super Salsero puede hacer bailar a quien le pongan enfrente. Y así lo hace. No hay preguntas tan sencillas. Todo el mundo se va a llevar la máscara de tinieblas. Ahora resulta que quiere saber dónde quedaron las balas del Gran Cañón del Colorado. Sí. Más el Salsero. Más el Salsero. Qué buenas evoluciones. Los hizo bailar a todos. Y ahí están estas damas atentas. Bueno, hablabas hace un rato de la próxima triple manía número cuatro de Ciudad Madero. Habrá un programón sensacional. Primero que nada. Caerá una máscara. Caerá una máscara. ¿Quién será? ¿Quién será? Van a luchar nada menos y nada más. Calcón Dorado Jr. Tirebra Jr. Blue Demon Jr. ¿Estarán los payasos? En Máscara Sagrada Jr. Los payasos y Carly la momia luchan jaula. Los ocho van a estar en una jaula. Y el que no salga... El último. Mierde la máscara. El que se quede más bien. El que no salga, es correcto decir. El que se quede, el que no salga, pierde la máscara. Habrá luchas de apuestas. Es carro contra carro. Auto. Reloj contra reloj. Luchas. Habrá luchas de lumberjack sin escape. Y algo muy interesante, Arturo. La novedad, el Bull Terry Match. Pero por si esto fuera poco, además, tendremos la oportunidad de conocer la primera fase, la primera eliminatoria del recientemente creado campeonato atómico. Campeonato Nacional Atómico. Perdón, no escuché. La innovación de Triple A es el sello que los ha caracterizado desde que nació. Y esto es por el bien de la lucha libre, que es espectacular. Y así la estamos viendo. Así la interpretan los rudos en esta segunda caída. Ya el público en Aguascalientes se metió a la batalla, castigando a Zúcar Caló. El mosco de la merced, que fue Bad Boy, del equipo de los tigres. Ahí le está donde el golpe, el referee lo atomó, Danny Ray. Mira, y se pudo sabroso. Decía que este hombre, el mosco de la merced, fue Bad Boy del equipo de los tigres. Pero dice que no regresa a los tigres hasta que se vaya el señor Calvo, porque los trae por la calle de la amargura. Yo nada más sé de que arriba el atlanto. Mira nada más. Oye, qué cargados a aficionados, ¿verdad? Que le gritó a Danny Ray. Si son perritos, me guardas la pareja. Qué bárbaro. No se lleven. No se lleven. No se lleven, parece decir, burgers, que guillotina le acaban de dar. El mosquito de la merced, que ya también ha sido campeón regional allá en Guadalajara, junto con el ídolo junior y un hombre que ahora trabaja en la empresa, Shocker. Aquí vemos este salto espectacular, manera de tornillo. Super Crazy con esto causó sensación en el Japón. Y ahora sí está rindiendo ya al salsero Winners. También ya facturó como Kenoba. Y Super Caló no le está viendo de ninguna manera mejor a Arturo Rivera. Te veo. Fíjate que aquí está la respuesta también con la que lo rindieron. Ahora ejecutó muy bien el mosco de la merced. Sobre Super Caló Perro Silva la toma con Winner. Super, Super Crazy. Está en la cúspide. Y este es el triunfo del bando de los guapos. Ahí está. Dicen Andrés que el salsero sin máscara es más feo que un carro por abajo. Bueno, pues ha terminado esta segunda caída. Vamos a vivir nuevamente. Este tornillo. Pero le faltó un giro. A ver, ahorita, gracias don Fernando Anáquez. Aquí sabe nada más. Es espectacular. Y además da un giro. Pero da en el blanco. Qué importante. A mí me comentó, fíjate, que sabe dar hasta con dos y medio giles. Dos que se cuiden los que van a Juegos Olímpicos. Porque Super Crazy la puede hacer en un espacio tan reducido como de un metro y medio. Ve lo que hace. Qué lance. Qué forma de entregarse. La forma de interpretar la lucha. Para que de tal suerte estén regresando los rudos. Aquí Super Caló surcaba los aires proyectado por ese lance espectacular. El silbatazo de don Arturo Rivera. Vámonos a la tercera caída. No, es el vendedor de camote. Bueno, pues ahí ya perdían la segunda caída. Échenle aire. Tercera caída. Tercera definitiva. Momento en donde el reloj se la tiene. No hay mañana. Una historia solamente. Solamente una historia. El ganador estará en la siguiente fase. Nada más. Nada más. Se dice fácil. Ay, pero qué momentos, ¿verdad? Qué momentos. Son momentos de dramatismo. No hay nada como ganar. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues aquí está. Que no le hagan al filósofo, por favor. O ya lo va. Bueno, para terminar ya con la filosofía, Jesús. Para terminar con la filosofía, con el momento dramático. Cuando vas a ganar, no vas a perder. Ahí te lo dejo, Arturo. Profundidad. Profundidad del filósofo. Ya volviste a recurrir al pastito vacilador. No que te habías alejado de esos cochilos vicios. Ya, Andrés Maruña. O el consomé que te sirven aquí en el mercado. Cuauhtémoc ya cada día. ¡Ay, mira el calcero! Ya trae, ya trae pique con Danny Ray. Y le dice, mami, que estoy esperando mis criaturas. Ahora es cierto eso. Sí. Así es, en tono bromista. Danny Ray y Relámpago Martínez son los referis. Los perros que normalmente actúan en las funciones de AAA son de allá de Aguas Calientes. Aquí por lo pronto tenemos, vean nada más, a Super Crazy. Vean, ¡esa es hermosura plena! Ahora vas tú, compadre. Y llega el perro Silva con una guillotina. ¡Muy bien, los rudos! ¡Qué buena coordinación! No cabe duda que hay espectacularidad también en el bando de los rudos. Pero Super Crazy tiene algo extra, ¿no? El perro Silva a mí me gusta mucho porque tiene efectividad. Pero Super Crazy ha venido a poner una dosis de espectacularidad en la esquina ruda. Por ejemplo, el Doctor Cerebro en la arena de Aguas Calientes. Ah, ¿cómo la preembe? No, por supuesto, por supuesto. El Cuervo, Sonic. Sí, sí, claro. Pero fíjate que sobresale el Doctor Cerebro fuera de serie. Los aficionados se tienen que poner de pie para verlo. ¿Sabes también quién se acaba de cambiar el bando de rudos, que es excelente? ¡Uy! El mastodonte, ¿no? Sí, también tiene el sueldo. Mira nada más, por lo pronto reacciona... ¿Quién quieres que sea el mastodonte? Adelante, Arturito. No, yo me cae bien. Adelante, Arturito, no te pongas nervioso. Les vamos a ganar. Vamos, ya no te veo ahí arriba. Vas a ganar los técnicos. Ese es tu propósito, tu anhelo, tu deseo de superación. ¿Para abundar, perdón? ¿Para abundar? Es una piloto aviador. Empiezas por construir de avioncitos esos de papel y a ver cómo le vas agarrando la onda. Para abundar en el comentario que hacía Arturo Jesús, estarás de acuerdo. ¡Es super crazy! Espérame, y Mosco de la Merced, qué bien están, ¿eh? Qué bien están. Y están remando contra la corriente. Y la pueden armar en esta tercera caída. Vamos a esperar. Aquí Supercalor lo sabe. Y tiene que aumentar la velocidad para tratar de llevarlo a la rendición, Jesús. Bueno, es problema ahora para el mosquito que sale bien ayudado, bien librado de esta maniobra por super crazy. Salsero ya la tomó contra super crazy. ¡Una espesa cabellera! ¡Qué jalón le ha dado! Salsero. ¿Qué será? Sabe ser villano cuando se lo propone y recurre a lo ilícito. Ese jalón evidentemente no está permitido y aquí se trompicó. Pero él lo aplicó y así, y así son las reglas del cuadrilátero. Donde sucede lo impensado. ¡Ah, qué desnucadora de Wieners! Muy bien, Wieners. Y me cae, ¿sabes bien Wieners por qué? ¿Por qué? Porque te becó en su gimnasio. Sí, sí, sí. Lásame que está, está con mal calco. Sí, está muy lejos. Te queda más cerca Monterrey, te consigo la beca con el gimnasio de Latin Lover. Sí, más cerca. Aquí por lo pronto, ¿todavía sigues yendo al mismo gimnasio? ¿De allá de la jardín de la buena? No, ya no, ya no estoy ahora. Sí, pues ya no pagaste. ¡Ah, las equivocaciones de uno y otro lado! Aquí por lo pronto va el perro Silva. También, también tiene su dosis de falla. ¿Y qué decían Wieners, no? Que a Sotón se dio. Ya están los seis, valiente ser el cuadrilátero. Empieza el momento de allá para Acuya, de Acuya para allá. Y en fin, todo esto parece una confusión. Parece oficina de gobierno. Lleve su hojita, acá se la reciben. Y mira nada más el mosco de la merced. ¡Vámonos! Ya lo pusieron quieto sus compañeros. ¡Oh, bueno, pero qué carácter! Le dijeron, ¿qué, qué, qué pasa? No te comportes como técnico. Y aquí vienen los tres luchadores técnicos. ¡Triple duelo! Entre mortales, topes, similares y conexos. Arañazos. En fin, que vimos de todo un poco. Dani Rey, Pepe Casas. Cuentan. Dani Rey le está copiando la tarea. ¿Cuánto? ¿Qué sigue después de tres Pepe Casas? Oye, pero ve ese salto. Pepe Casas, dame más datos. Ese salto del salsero. Ve eso. Espectacularidad. Excelente. Mortar hacia el frente. Esto es lo que tienen los luchadores mexicanos. Bueno, regresaron Mosco de la Merced y el salsero. Aquí está el salsero que le dice, voy a barrer con tu salea, hermano, mi sangre. Voy a barrer ahí el cuadrilatro. Aquí hay cuerdas de por medio. Ahí está la mano. Ya se la sueltan. Ahora ya no hay ilícito. Están los piojos ahí en la imaginaria. Ya se rindió, ya se rindió. Mira, dijo, me rindo, me rindo, pero no hay ningún referee cerca. Sí, está Dani Rey. ¡Ah, caray! ¡Bien se lo lleva! Yo creí que ya Perro Silva iba a ser del verbo. No lo hizo. Una evolución donde fuera la contra. Y estos pueden definir la lucha. Aquí está. Aquí está. ¡Oh! Mira nada más, Jesús. Sí, este lance es espectacular, sensacional. ¡Lagori! ¡Qué tiempos aquello! Señor Don Simón. Sí, qué tiempos. La Gori Special. Ha terminado la lucha. Una llave de rendición inmediata. No hay todavía luchador que pueda resistirla por más de 30 segundos. Es que sí, mira, exacto. Está calando arriba los brazos, las piernas, la columna vertebral. O sea, todo, vámonos ya. El esternón. Sí. Dijo, me rindo y me rindo. Y de tal suerte, está terminando la batalla. Mira, mira, mira. En favor de los técnicos. Mira, mira. Ganaron muy bien. Y ahora... Ahora que te molesta el festejo. Es parte de su festejo el baile. Es válido, es válido. Estoy de acuerdo. Ahí puedes hacer lo que quieras. Cuando no hay más. Aquella palmarita, ahí te la traes. Si te ofendí, discúlpame. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí, este vuelo. Vean al salsero, al del medio. Bueno, también allá Caló hizo lo mismo. Y el perro Silva recibió. Fíjate que no le alcanzó a dar, pero sí con el aroma de, no preferiblemente, de gardenias. No se puso desodorante. Winners. Olía puro. ¿Cómo sabes que no traía? Oca platanera. Olía puro. ¿Qué será? Tamal de pejelagarto. Ya sin congelar hace 15 días. Aquí, por lo pronto, esta es la conclusión en la repetición. Esta es la gori. Vean nada más. Piernas, brazos, cabellera. Todo. Todo su organismo es arruinado. Y vámonos. Azota. Winner tiene motivos por qué festejar. Porque ganarle un rudo no es cosa de todos los días. Y Televisa está presente en la emoción de AAA en Aguascalientes.